Así que llame ya. ¡Suscríbete al canal! Este espacio. ¡Suscríbete al canal! 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 Está complicado, está complicada la cosa. Parece que la eterna lucha entre Cristiano y Messi se prolonga, de lo cual nos alegramos porque nos da mucho jueguecillo. Tenemos muchos invitados. Fran Simón, adelante por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luis, adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 No, pues ya no te lo digo más. Si yo es por quedar bien con tu madre. Vale, vale. ¡Un beso mamá! Venga, voy con la pregunta del día. ¿Cristiano Ronaldo no puede con Messi? Muy sencillo. Podéis votar con la palabra vota ** sí al 27121 o vota espacio no al 27121. También podéis participar a través de Twitter con la cuenta arroba punto pelota o a través del hashtag almohadilla.pelotatodojunto Y ahí leeremos todos vuestros mensajes ¿Ya está? Sí, sí, sencillito Es que ya te arrancas y lo dices todo corriendo Bueno, ahí está la pregunta ¿Por qué está enfadado Casillas? Hombre, yo primero lo que quiero decir Luego vamos con eso Pero creo que Cristiano nunca va a poder con Messi Pero yo quiero ya... Bueno, bueno No, quiero adelantarlo Llegaremos a eso, llegaremos a eso Hay que remangarse Si empezamos así, mal vamos Tenemos un rebelde en el plato, atención Pero en el tema de Casillas Creo que Casillas en principio tendría que estar agradecido Porque le están permitiendo jugar Después de toda la que ha liado en el Mundial Después de tener un nivel muy bajo Y después de cargarse a Diego López Porque Diego López O sea, Diego López Antes lo estábamos hablando fuera de plato Me dicen, no, que Diego López decidió irse No, no, a Diego López no decidí irse Pero a Diego López Le obligan a marcharse Si Casillas hubiera tenido valor Si Casillas hubiera tenido valor la temporada pasada Coge y se va de Madrid O sea, de Madrid se dice Yo quiero jugar al fútbol Quiero demostrar quién soy Aquí no me ponen A Diego López se va Lo que hizo Raúl, básicamente Un pedazo de contrato tremendo O sea, que el pobrecito Tampoco es que se haya ido muy mal Muy mal Diego López ha sido Eso lo primero La persona más ninguneada en el madridismo Que os gusta mucho ninguneada Y pobre Keylor Navas Que también le va a esperar lo de Diego López Acaba de llegar Keylor A todo esto ¿Por qué está enfadado Casillas? Yo te voy a decir No, no, ¿por qué no? Sí, 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 está muy enfadado Está muy enfadado Porque no juega Y porque Yo no voy a quedar bien con la madre Yo no voy a quedar bien con la madre de Casillas Yo no Puede estar enfadado por muchas cosas Pero te voy a decir yo Por qué hoy está enfadado Porque ayer No se enteró hasta Tres minutos antes Prácticamente de que empezase el partido De que no era titular Por eso Pero ¿Por qué está enfadado? Consigo mismo y con su rendimiento ¿Por qué? Porque Casillas sabe Que ya no está para jugar de titular en el Real Madrid Que poco a poco Tiene que ir dejando puerta Para que no se vaya Diego López al Milán Y para que Keylor Navas El mejor portero Que quede claro De la pasada temporada El mejor portero de la pasada temporada Amigo Fran Está de suplente en el Real Madrid Según los premios de la Liga Según los premios de la Liga Hace tres años Se tuvo que Casillas del Real Madrid Ha echado a Diego López Y ahora mismo Ha sentado Como tú bien has dicho Al pasado En la anterior Liga Mejor portero Keylor Navas O sea, yo lo que no entiendo Es que hace Casillas de titular En el Real Madrid Nadie lo entiende Pero vamos a ver Pero hay que Bien le tapa ¿Por qué está? Si fuerais entrenador De cualquier equipo No os gustaría tener A mí no Así Hace 10 años Hace 10 años A ver, a ver Contalo, muerto Muerto, muerto Gonzalo A mí me sorprende Desde luego ver a tanto madridista Discutir Porque hay una cosa Que está clara Iker Casillas Desde que estuvo Capelo Capelo ya cuestionó a Casillas Y Capelo creo que estuvo En el año 2006 2007 Con Peregrini Fue titular indiscutible Pero luego Mourinho Mourinho le ha vuelto a discutir Y atención El año pasado Con Ancelotti No fue titular Es decir Que Casillas Algo tiene Da una imagen de Soy un tío de pueblo Majete Me llevo muy bien Voy a cenar esta tasca De otro lado Pero en el fondo Es un tío súper problemático Porque tres entrenadores De cuatro Han dudado de él Con lo cual Blanco y en botella Me lo has puesto Me lo has puesto Como se dice Pues a huevo Porque se dice Se dice Se comenta por ahí Que claro Lo que le pasa a Ancelotti Es que tiene la mosca Detrás de la oreja Y que no se lo ha dicho Por los rumores Que vuelven a ser Más que rumores De que Iker Es un Un topo Un topo Gracias por decirlo tú ¿Cómo lo veis? ¿Puede haber algo de eso ahí o no? Venga ahí A ver como periodistas ¿Por qué? Como periodistas Deberíamos estar muy agradecidos A que haya topos en el vestuario Porque en el fondo El periodismo deportivo De lo que se nutre Son de filtraciones Y oye que te vas a comer Tal Que se le critique Y más un periodista Por eso Me parece indignante Podríamos Ya que hay tantos Ya que hay tantos premios Podríamos hacer La bota de oro Y luego el topo de oro Y que Casillas No puede criticarle Pero hombre Lógicamente Yo soy un entrenador Me gusta que un jugador Vaya chivando Las cosas Pero de todas maneras Creo que en este caso Si lo sabía Porque aunque el hornavas Según tengo entendido Han hablado Porque lógicamente El chaval No se va a ir sin saber nada Y si veis las cuentas Son claras Está jugando un partido De cada mes Y yo creo que Casillas Muchas sorpresas Creo que no le produce Lo digo completamente en serio En el cara de la galería Quiera O estás enfadado O lo que sea No sé Pero yo creo que él Lo sabe lo que hay Yo no sé Qué jugador del Madrid Mira Iker Casillas Es el único jugador del Madrid Que ha conseguido separar al madridismo Están los casillistas Y los anticasillas Eso de verdad Y los mauriñistas Pero eso no fue por Casillas Eso fue por Mourinho Gracias a Casillas Mourinho ha sido el que ha marcado Un antes y un después Para regocijo De por ejemplo Los culés como yo Que para mí fue un festival Lo veía con palomitas Día sí, día no Las peleas que tenía Y los madridistas Pero yo creo que fue sin duda Mourinho Con esa manera despótica De llevar el vestuario Con los huevos encima de la mesa Diciendo Oye Aquí estoy yo Oye pues mira Le salió mal Y ojo que atención Hay mucha gente Que sigue siendo promourinista Después de la crisis Y el cisma Que hizo en el Madrid Cosa que a mí me parece Y de lo que ganó Le salió mal por poco Porque es que ¿Qué títulos ganó? Tres títulos Tres títulos Una Copa del Rey Una Liga y una Supercopa Ancelotti de momento Ha pasado De tener una temporada Que estaba fuera Fracasando Que estaba completamente fuera A tener un éxito Por un gol En el minuto 92 Y medio De la Champions Eso es Decir que Casillas Has sido el mejor portero del mundo El deporte Me parece una falta de respeto Si es un record del mundo Y Ancelotti no hace Un gol en el minuto 93 Consigues una Copa del Mundo O una Copa de Europa Y eso es el mejor Madrid De la historia No, no, no ¿Por qué no lo compas? Bueno, es que Mejor Madrid o mejor Mejor equipo de historia No hay ¿Qué no te convence Al Madrid? Yo lo que digo De Real Madrid Creo que En esa temporada El punto de inflexión Vino Sin duda alguna Por el Clásico El Clásico dejó A un Barcelona muy tocado Y al Madrid Muy arriba Pero son 15 victorias consecutivas Ya, ya Es un hecho Las victorias consecutivas Pero espete un momento Antes en verano Había gente No Pero en verano Había gente que decía Ojo, sextete Vamos a ser mejor Que el Barça de Guardiola Bueno, primer título A la calle Que la Supercopa Mola mucho cuando la ganas Cuando no la ganas No importa Pero bueno La Supercopa a la calle Es lo que digo yo Entonces yo creo Que el Madrid Es un equipo Dentro de lo que cabe Fijaros lo que os digo Creo que es un equipo Ahora mismo ganable No me parece Que es un equipo ganable Bueno, yo creo que Partes de la base Que eres del Atlético de Madrid Y ahora mismo ¿En qué lo has notado? ¿En qué lo has notado? En la pena que transmite El Atlético de Madrid Contra el Real Madrid Ahora eso de que dices Que es un equipo ganable ¿Cómo puede ser El Atlético de Madrid Un rival Ahora mismo Con el Real Madrid El estado de forma que tiene Con James Con Cristiano Con Benzema Con Bel Con Isco Con Isco Ayer no estuvo tan brillante Ayer no estuvo brillante Se puede permitir Un partido No para un partido No para un partido No para un partido No para un partido Se puede permitir Que el Madrid Juega un partido Toda la temporada Me está diciendo que el Atlético No arriba para Madrid Ahora El único que es jugador El único que es jugador Que sube en el Real Madrid Es Siquel Casillas Y si el mejor jugador Del Atlético de Madrid Se llama Cholo Simeone Cholo Simeone Totalmente de acuerdo Un momento Gonzalo No 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 A mí la prepotencia madridista Me gusta ahora La ilusión de los del Atleti Que por haber ganado Una liga Merecida a medio de chamba Te diría Por la última jornada Con el Barça y demás Que a día de hoy ¿Quién se cree que el Atleti Va a ganar nada este año? Contra el Barça y contra Madrid Lo siento Que ya otra vez Para el regocijo y aburrimiento De los que no son de Barça y de Madrid Va a ser un mano a mano Pero es que en Europa El Atleti ¿Qué va a hacer? Es que no tiene nada que hacer Sinceramente Mucho Un equipo muy aguerrido Luchador y demás Pero vamos Tácticamente excepto Arda Vamos Nadie del Atleti Vamos a ir Yo te voy a decir Técnica 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 Perdona Eso es Un equipo muy ordenador Aguerrido Luchador Pero ya está Aunque queráis cambiar la realidad A favor de Madrid o del Barça O sea En esta temporada Ha habido Tres partidos De Atlético contra Madrid Y ha ganado ellos Y otras para tanto Es que no sé Pero este año Yo te lo digo muy fácil Pero el Madrid ni el Barça Se va a comer nada Contra los hechos No podemos ir O sea Ni el Atleti ni el Barça Se va a comer una rosca Este año Y como está el Atleti en la tabla ¿Cuántos partidos? Cuatro puntos Eso es un hecho Y otro hecho Entonces está por encima el Madrid Otro hecho Es un hecho Y 600 millones menos de presupuesto 500 Mira Eso sí El Atleti sabe fichar muy bien Muy bien Desde Forlán Costa Kun Manzuqueta Ahora El Atleti tiene unos fichajes De verdad El Madrid lleva mil millones de euros gastados En ganar una Copa de Europa Un hecho concreto A ver Gonzalo Un hecho concreto Es que por ejemplo Al Atleti Oye que de verdad Que me cae muy bien Que me parecéis muy majete Muy apañados y tal Pero es que Con la Supercopa que habéis ganado Ya tenéis para 10 años Y el Barça Y el Madrid No se contentan No se contentan Con ganar una Supercopa Y esa es la realidad Oye ya no voy a hablar Fíjate de equipo grande Pequeño Que podríamos hablar Pero es que esa es la realidad El Atleti ya os conformáis con eso Y me parece bien Oye está muy bien Yo te voy a decir una cosa Y lo que te voy a decir No me conviene Porque Gonzalo es el voz Pero se está pasando contigo Tres pueblos Sí No, no Dile, dile Ataca, ataca Dile, dile Se está pasando contigo Lo que quiero decir Que O sea no me voy a tomar como hago personal Por Dios Luego te invitan a caña Pero digo Que la exigencia Al Barça y al Madrid Tiene que ser mucho mayor Hasta tal punto Que te digo Que si el Madrid No llegas a ganar la Champions Para mí hubiera sido Ancelotti no estaría Estoy convencido Hubiera sido un fracaso Yo también Déjame que te eche un cable Mira Gonzalo Has dicho Has hablado antes De que comías palomitas Y que te gustaba Viendo a los del Madrid Y has hablado de la palabra Cisma A social Real Madrid Comiendo palomitas Y el cisma Lo habláis del Real Madrid Porque lo tenéis encima ahora El Barcelona Tiene un cisma encima Con la directiva Que no puede con ella ¿Qué hace el Barça? Hablar del Real Madrid Así son los del Barça Oye estoy hablando De lo que ha propuesto El conductor del programa Si Alonso me propone Hablar del Barça Te hablo del Barça Entiendeme Pero que el Madrid Con palomitas también Porque también es para Y en un plato Con tanto madridista Enemistarte con el del Atleti No es muy inteligente Pero bueno Si no me enemisto Si no me enemisto Pero que a mí lo que me he dicho Me gusta Cómo se meten caña Los del Madrid No necesito mi compasión Y me viene no Casillas Casillas está enfadado Aquí Pues bueno Tú tienes pinta De empezar a estarlo Pero además de eso Hay gente Que también está Bueno No sé si enfadado Están Que le han sacado De sus casillas Sabéis lo que me saca De mis casillas Aparte de Vans Ayer después del partido Contra el Basilea Me preguntaron al portero Keylor Navas Que cómo llevaba eso De la suplencia Y aseguró que él Trabaja para hacer las cosas bien Que trabaja Para ayudar a los compañeros Que trabaja Porque le gusta ser titular Y que trabaja Cada semana Para ganar siempre No Keylor Navas No Lo que los futbolistas Hacéis no es trabajar No eres el primer jugador Que dice esa tontería Pero ¿Quién os ha engañado? Entrenar cuatro veces por semana Durante dos horas cada día Más otras dos horas semanales Para algún acto publicitario Como recoger un coche De cama alta Completamente gratis No es Trabajar Rodar un anuncio En ropa interior O comiendo natillas O comer natillas En ropa interior No es trabajar Osar para salir Una colección de cromos No es trabajar Keylor Navas Si te diviertes Si corean tu nombre Si tienes un reservado En el Buda Si llevas gafas de sol En un día nublado Es que no trabajas Keylor Navas Trabajar es otra cosa Si tienes duda De que otra cosa Te hablo Pues preguntaré A tu santa madre Que es profesora de niños Y eso por ejemplo Es un trabajo Muy duro En resumen Keylor Navas Y otros tantos como tú Futbolistas Tipos con tarjeta Black De Caja Madrid Diputados autonómicos O becarios universitarios De Podemos También directores De intereconomía Televisión Cualquier actividad Que incluya sesiones De baño y masaje gratis No es un trabajo Es un maravilloso privilegio Te vas No te vayas No te vayas No te vayas Yo tengo algo que decirte Pero Gonzalo creo que va antes Mejor que se vayas Vas a hablar así de Keylor Navas Y te vas a ir de rosita Oye Yo alucido Samba el Atlético Madrid La liga pasada O sea Aquí en este programa Se viene sabiendo algo de fútbol Bueno Pero no se puede No se puede decir esas cosas Yo lo que te rogaría Querido Fuster Para empezar Para empezar No te ofusques Querido puñetas Eso no estaba en nada Pero tú no vengas Provocándolo de Atlético De esa manera Desconsiderada Y sobre todo Gonzalo Tío Eso es no saber No saber qué Bueno Yo lo que digo Es Fuster Primero no te ofusques Oye 6, 9, 10 de la noche Programa extendido Una tensión Que son los bajetes No te ofusques Que tienes aquí una cara de cabreado Oye tranquilo Que te vas a comer a los espectadores Y a la abuela Y a la madre que le hornavas Tranquila señora madre Que no se le va a comer Ahora Es que bien diciendo Que Chamba el Atlético Madrid Es que de verdad Que falta un cuaje importante Oye pero pareces Pablo Iglesias Todo el día con el ceño frutido Tranquilo Disfruta Pablo Iglesias Le descubriste tú Sabrás algo de todo esto Yo lo sabré Pero bien Por eso te digo Como le conocí Disfruta y relájate Entonces yo lo que digo Es Nos relajamos Y dos Fuster Vamos a ver Tu editorial Ha sido El editorial de la envidia Ya te gustaría a ti Trabajar lo que trabajan Que es un trabajo Porque tienen un contrato Ergo es un trabajo Y cobrar lo que cobran Ya te gustaría a ti En sus coches Ya te gustaría a ti Tener esas pedazo novias Tu mujer es guapa Reconozco Ya te gustaría Que te invitasen A tantos y tantos restaurantes Ya te gustaría Llevar esas gafas de sol Esos relojes Con lo cual Si tienes envidia Que lo dudo Desconozco tu sueldo Que entiendo que por tu categoría De periodista Será astronómico Pero oye Macho Eso es un trabajo Muy bien remuriado Ojalá lo tuvieras Y es la editorial O el editorial mejor dicho De la envidia Cosa que respeto Pero oye No envidiemos el trabajo De los demás Es muy respotable Fuster Responde a esto Después de la public Naturf Tecnología avanzada En césped artificial Patrocina Este espacio Ahora Zagros Sports, tu club de salud y deporte. Nos movemos por tu vida. En cuanto a tu jubilación, presentamos Caixa Futuro para que empieces a planificar tu jubilación desde hoy mismo. Aceite de oliva virgen extra 100% arbequina, del almazara a su mesa. Solo por encargo, en loscarrizos.com o en el 91 655 40 74. Los Carrizos, regálalo, regálatelo. Naturf, tecnología avanzada en césped artificial, patrocina este espacio. Quédate, quédate en punto pelota, quédate, quédate, esta noche con nosotros, quédate, ya está aquí, el mejor punto pelota. Hemos vuelto con más... Agarraros, 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 agarraros. Bueno, a ver. Habíamos dicho, después de la Publif, usted le tiene que contestar a Gonzalo. ¡Ay, Gonzalo! ¡Atención! Un momento, un momento. ¿Campanita? ¿Hay campanita? ¿Campanita?